A las 10 en punto de la mañana sonaron las sirenas. En ese momento comenzó el simulacro nacional que aquí en Pérez Celedón se concentró en la escuela El Hoyón y sectores cercanos. Los bomberos los primeros en llegar. Los estudiantes se concentraron en la zona segura. La fuerza pública también se hizo presente. La Cruz Roja arribó a la zona de desastre que simuló un sismo de 7.4 grados. Se recreó la presencia de estudiantes heridos. Se le llama y le digo que sí. Sí, yo creo que sí. ¿Cuándo? ¿Está con la mano? Sí. ¿Cuánto? Listo. ¿Y estoy haciendo? No. Listo. ¿Puedes respirar? No es lo que sí. Ok. Vamos a ver que el mareo es por cartel. Ok. Ok. Vamos a ver la manita. Es sumamente importante ya que se nos tome en cuenta a nivel de primera alerta, es como se le llama, nos permite a la institución, por así decirlo, tal vez reformar o adaptar más el plan que tenemos a nivel institucional. Es sumamente ensayados, igual antes de pandemia teníamos dos simulacros por mes, entonces la comunidad estudiantil en general está siempre preparada para lo que serían simulacros de este tipo. La verdad es que estos ejercicios son muy importantes, tanto para los centros educativos como a nivel nacional, a las instituciones y todo, porque es una manera de poner en práctica lo que realmente veríamos en una eventualidad, sea sismo, sea un incendio, sea cualquier eventualidad y es muy importante que estemos preparados ante eso. En realidad hay que estar prevenidos, se supone que hay posiblemente un terremoto en la zona sur y entonces nos va a afectar demasiado, entonces hay que estar muy alerto. Lo mismo yo lo hago con mi familia, siempre busco un espacio, les digo yo, no hay que meterse para la calle porque están los cables hacia la parte de atrás, hay árboles, entonces hay un espacio, una zona verde, ahí es donde hay que estar y siempre hay que estar alerto. Esto es muy importante, en todas las escuelas se debería hacer aquí, gracias a que escogieron la escuela de Ruyón. Sí, muy importante, tenemos que probar lo que son los equipos, la reacción, los tiempos y ante situaciones de estas, aunque son impredecibles, sin embargo hay que tener la preparación adecuada para dar una respuesta rápida a la población. Primero pues agradecer a los docentes, a la escuela, a los niños acá de la escuela de Ruyón, que fueron los que utilizamos para este simulacro, a todas las instituciones que han sido partícipes y de las cuales estamos en obligación, pues a partir de ahora pues veremos las bitácoras, las evaluaciones respectivas, las anotaciones respectivas que haremos pues todos los que participamos, los señores docentes, los del grupo de riesgo, de atención de riesgo acá de la misma escuela de Ruyón, en este sitio y en los otros sitios que también pues establecimos parte del simulacro y que será la retroalimentación que tengamos a partir de hoy y que será pues analizado muy en detalle a nivel de nuestro Comité Municipal de Emergencias. Después de tanto tiempo ya vamos retomando todas las actividades cotidianas y este tipo de movimientos, de ejercicios nos permiten a nosotros en una eventual ya actividad real o en una emergencia real, saber el rumbo a seguir. Cabe destacar que esto es en frío, no es en caliente, entonces la mentalidad es diferente, ya se sabe, se está programado, que se va a realizar, que movimiento se va a realizar, pero eso es lo que conlleva es al entrenamiento de las personas a que en el momento de la emergencia, ya en caliente, tengamos una noción de qué realizar, en especial instituciones como niños que son las, digamos así propensas a, tal vez se crea un poquito más de desorden por los niños, entonces tratar de guiarlos hacia las salidas. Tras el simulacro, se viene una evaluación para determinar puntos fuertes y otros por mejorar en caso de un sismo de grandes proporciones en nuestra zona.